Te alejaste es cuando yo más te necesité Y supliqué que no me dejaras Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué Y te rogué que regresaras Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor que a mí me ama En mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana lo tuyo terminó No puedo creer que estás arrepentida Si cuando te fuiste estabas tan decidida Que te perdone me dices no puedes olvidarme Lo siento mi vida Llegaste es muy tarde Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor que a mí me ama En mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes en el mañana lo tuyo terminó Todo terminó, todo se acabó No me busques, tengo tu amor Cuando yo más te necesité Te alejaste de mí Me dejaste este querer Todo terminó, todo se acabó No me busques, tengo tu amor Y ahora me dice que estás arrepentida Y que no encuentras la salida Todo terminó, todo se acabó No me busques, tengo tu amor Todo acabó, todo, todo murió Y tu mamacita no estás en mi corazón Todo terminó, todo terminó Todo terminó, todo se acabó No me busques, tengo tu amor Ya no me busques más Ya tengo tu amor Todo terminó, todo se acabó No me busques, tengo tu amor Pues te cuento que ahora yo estoy mejor Tengo un amor que a mí me ama Mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana Lo tuyo terminó Demostrando una vez más Que nosotros somos lo de la melodía urbana El musicólogo Mestero Marela Pache Lo tuyo terminó Te lo tuyo terminó Lo tuyo terminó